Ahí les va la ensalada. Entre mi gente nos fascina comer. Qué ricos taquitos, ¿eh? Sentarnos juntos y compartir nuestro día con nuestro sabor. Échame esa leche o paga. Entre más gente a la mesa, mejor. Y aunque cada quien tiene su sazón, a todo mundo le encanta una ensalada fresca con aderezo Kraft. Qué ricas están las arepas. Vengas de donde vengas, Kraft es nuestro aderezo favorito para ensaladas. ¡Un aplauso a la cocinera! Entre mi gente, el aderezo es Kraft. ¡Suscríbete al canal!